hola y gracias por venir a el 229 ya habíamos visto que había dentro de la caja también hemos visto de qué va y ahora os vamos a contar nuestra opinión verdad que sí pues de forma que te ha parecido hermosa mía cuéntanos mi experiencia tu experiencia con el juego a mí me ha gustado mucho me desconcertó mucho la primera partida porque ya habéis visto en el de que va que no hay un libro de manual o sea no hay un libro de manual no no hay un libro de reglas o un manual de normas al uso que tú lo coges te lo empollas más o menos o te lo lees y te da una idea de lo que va a pasar en el juego sino que el juego te dice que lo montes y enseguida que te pongas a jugar entonces fue un desconcierto porque veíamos que podíamos hacer más cosas de las que nos iba diciendo el diario entonces era como pero dónde está y dónde está el resto de normas pero luego me ha gustado ese formato de aprendizaje de juego tuvimos sí tuvimos una pequeña discusión estuvimos jugando el primer día con con pirracas y con pritcher y a mí me gustan los juegos que tengan un tutorial porque bueno te sientas a la mesa no tienes que si no te has leído previamente el libro de reglas pues no te sientas a la mesa y aunque sea poquitos pero bueno vas avanzando y se a mí por lo menos se me hace más llevadero como las leyendas de andar que estaban bien también para aprender por ejemplo ese juego está muy bien para ir aprendiendo tienes una misión introductoria y te van explicando poquito a poco las cosas y te lo vas tomando de otra manera pero aquí por ejemplo el dirige también me gustó luego otros formatos que sacó fantasy fly de esos de dos libros no estaba tan bien hecho como el arcame lcg un inciso un inciso cuando estaba de viaje por el trabajo estaba fuera y y cuando hablábamos por la noche que estaba pero en cabo culo en plan cariño que tal ojo pues eldrich no veas que bien porque sabes el combate pues el combate es diferente y esto escriba bien en dos libros es que qué guay y me hablaba sólo de eldrich y de cómo estaban escritos los manuales y me guía bien a mí me gustó ese formato de dos manuales uno introductorio aprende a jugar y luego otro con las reglas aquí no tiene eso aquí tienes un libro de juega directamente y mientras vas jugando vas aprendiendo y después en el libro de textos tienes el resto de reglas lo que pasa que es un pequeño follón aunque me guste el formato ir aprendiendo es un follón cuando quieres consultar algo si se echa en falta un libro al uso de reglas que puedas tirar de él y leértelo y consultar las cosas y no te adquirirte al diario ver que la ayuda está en el párrafo 110 del libro de textos y tener que ir talliendo es un poquito incómodo al reconozco es un poquito coñazo si el diario te manda esos párrafos para poder ampliar las normas si en vez de estar espurreados por el libro de texto estuviera al principio en todas las normas desarrolladas y que efectivamente te mandarán justo al párrafo que necesitas que eso también es muy de agradecer porque hay otros manuales que es como ver combate y dónde está y qué parte de eso si hubiera estado bien un índice de terminología de combate no sé qué la cd así vaya rápido pero a mí el sistema de ayuda pese a que hay cosas que no queda muy bien explicado otras cosas y nos ha pasado a nosotros lo ha pasado por ejemplo a Michael también lo ha pasado en los simbolitos de los dados que cuando tiene todos el simbolito ese raro aparece en el diario pero no sé por qué no lo hemos saltado ya unos cuantos esa parte donde dice para qué sirven esos simbolitos y creo que venía remarcado entonces es un poquito confuso a veces pero no es un juego complicado de reglas además cuando superas en la primera partida de que si te sientes un poco desconcertado porque no sabes cómo jugar que lo vas descubriendo pero el juego es muy inmersivo y no estás viendo que estás moviendo cubitos o engranajes o ahora mando este trabajador aquí sino que realmente tienes unos personajes que sabes cómo se llaman y si uno toma café y si uno fuma piti y si uno toca la guitarra o si se pone triste o si o sea que vamos conociéndoles un poquito y cuando les mandas fuera realmente sí que tienes la sensación de que te están contando una historia y que los personajes son importantes que hay otros juegos que no lo consiguen y este sí que te mete mucho mucho en la historia. Es un juego que es muy 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 temático lo que dice Marta conoces a los personajes te metes en la historia si estás continuamente pues ahora tengo que ir a comer tiene que este tiene que descansar te mete mogollón en la historia vale y además es bastante agobiante porque te das cuenta que acaba el día y este no ha comido y tiene que comer porque si no el otro tal en fin tienes que controlar una serie de sucesos que van en cadena y que no puedes y que no a veces no puedes controlarlo todo entonces tienes que elegir el mal menor entonces a mí es un juego que ese tipo de juegos si me gusta y me recuerda mucho a robinson crusoe salvando las distancias pero la mecánica es la misma tienes que superar el día a día cada día tiene una etapa y en cada etapa sucede una serie de cosas entonces es un juego muy a mí me ha parecido un juego muy interesante me ha parecido un juego muy interesante muy divertido pero también tiene un punto de engorroso todo el tema de las historias que estén en el libro pues a veces hace un poco pesado ir con el libro buscar el párrafo tal es cierto que te quita aparte de las que ya tienen otros 200 millones de cartas más de eventos y cosas así está todo en el libro pero también es un juego que me resulta engorroso porque tienes un talvero gigantesco de seis alas con chorrocientas mil cartas espurreadas por todos los lados es cierto que no salen no tienes mazos por casi algunos pero un par de ellos fuera de la mesa tanto dentro del tablero tienes mogollón de cartas encima del tablero mogollón mil millones de fichitas de cada una de una cosa distinta casi entonces es un juego que es un poco engorroso de montar y es un juego engorroso de jugar porque cada fase tienes que resolver cartas y no resuelve esta carta y escoger la otra es un poquito a mí me resulta un poco engorroso el juego no es un juego de vamos aquí a jugar un ratito y sacamos el this war of mine tanto por montaje como porque es un juego denso de en el sentido de te requiere de estar dándole al coco y que las partidas son largas no hemos jugado eso sí a los escenarios los últimos juegos siempre en modo campaña pero yo no estoy de acuerdo contigo en lo del libro de textos que sea engorroso a mí me resulta engorroso me pasaba lo mismo en más complicado en las noches pero es que eso sí que era engorroso porque tenías que estar en varios libros y en la tabla y no sé qué y luego tenías que pasar los libros y uno se pasaba a la izquierda y otro se pasaba a la derecha y tenía la espiral que pero no me refiero solo por el libro sino por todo el juego en sí tanto por el libro como por las cartas como por toda la mecánica que tiene el juego en sí me parece engorroso además te sientas a la mesa y te apagullas porque tienes como digo un tablero enorme con mil millones de cartas y al principio la primera no sabes que tienes que hacer yo con la vida entonces pero luego ves que la rutina del juego es siempre la misma empieza un día la mañana pasa esto tienen que comer tienen que hacer sus acciones se van de búsqueda vuelven tal 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 y vuelven a empezar insisto que lo compro mucho con robinson crusoe sí porque al final estás en una situación adversa por decirlo de alguna manera muy y entonces necesitas un montón de cosas para sobrevivir y tienes que ver cuál es el mal menor porque ambos juegos creo que son muy agobientes justamente porque por mucho que tú te empañes en controlar en robinson crusoe pues tienes el tiempo tienes los bichos que te pueden atacar todos los eventos y no sabes lo que va a venir y aquí te pasa lo mismo no sabes cuando salgas de búsqueda que te vas a encontrar quién te vas a encontrar si hablas con ellos te arriesgas porque no sabes si te van a atacar o si quieren comerciar contigo o te tienes que exponer a un montón de cosas que no están en tu mano y entonces ese desconcierto que tendrían nuestros personajes también nos sentimos nosotros de estar desamparados de por mucho que yo me esfuerce hay cosas que es capaz de pasar sí es un poco modo de experiencia a mí comparado con robinson crusoe son muy pesados pero es que es el mismo tipo de juego por un prefiero un punto más el robinson crusoe el robinson crusoe lo que tienes que es más euro game vale es más un juego más matemático que tiene sus eventos y tiene sus dados pero si tienes que hacer más cálculos que en this world of mine aquí tienes que estar más con el cálculo de la madera y no sé qué es más agobiante y más matemático que el this world of mine que es un juego más es menos euro games más más temático narrativo vale entonces a mí por un lado me gusta más el robinson por eso porque es menos a ver qué va a pasar el texto más calculado más es más matemático por ese lado me gusta más y es menos engorroso que el this world of mine si el seta del robinson de todos modos el seta del robinson no es que sea tampoco venga y nos ponemos a jugar tienes que hacerlo pero que son dos juegos muy 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 parecidos robinson tiende más a ser euro y éste tiende a ser más a meritrás entre comillas lo narrativo tiene mucho más peso aquí tienes más tirada de dados a ver qué va a pasar rebusco tiras un dado bueno pero en robinson también los tiras un montón cuando vas a la los tiras si vas solo si vas solo o sea es que ahí está la historia del robinson en robinson y entes bueno pero en robinson tú vas más a reducir esa tirada de dados si aseguro esto no tengo que hacer ni tirada ni sacar una carta del mazo de los sitios una carta de eventos y tal pero si tiendes a jugar a reducir esa parte del azar que es voy por el bosque bueno pues tiro dados y a ver qué pasa aquí tiras dados y rebuscas en la casa si vas a perder la gonzuda tiras un dado si vas a te encuentras complicados por te tiras el dado y me voy a es más de de narrar una historia vale es más temático que el propio curso que me parece más temático no quiero decir ni que sea malo ni nada de eso sino que prefiero ese punto más del robinson hemos jugado más al robinson que al si otra cosa que tiene este juego que tampoco me hace especialmente gracia es la parte de buscar buscar cuando estás dentro de casa cuando sale de búsqueda toda la manera de resolver el mazo de búsqueda coges si estoy en la zona más alejada cojo 14 carta y tengo que resolver una una y ese mazo no es tan variado ni de tantas cartas y pues al final en dos turnos ya las has visto toda eso es una cosa que nos habéis preguntado en el unboxing en el de que va sobre la rejugabilidad este mazo que tienes que hacer cuando te vas de búsqueda por la noche a ver qué puedes encontrar y con quién te vas a encontrar es verdad que al final se te hace repetitivo porque el mazo no es muy grueso entonces enseguida que le echas varias partidas ya te lo sabes lo que pasa es que esas cartas no tienen un carácter narrativo no te mandan otras cartas que por los colores o por los números ya te mandan a otro lado por tiradas de dados o lo que sea y la historia va cambiando pero sí que puede o sea ya cuando empiezas a leerlos como a vale entonces es un escondite y tiquitiquitiquiti sabes si sale la carta de escondite ya sabes cómo funciona la carta de escondite si sale x carta sabes cómo funciona que luego te puede mandar a una parte a sacar una carta de color sale un color determina número de que te lleva un párrafo te quiere decir eso eso bifurca determinadas historias pero entonces aparte y resolviendo el mazo de búsquedas a mí se me hace un poquito pesada se me hace un poco largo quizá a mí se me hace un poco pesado y hay una cosa que se nos ha pasado en dos partidas que al hilo un poco de la rejugabilidad pues que al final sí conoces todo o sea en el libro tienes un mogollón de historias y en teoría es muy difícil volver a encontrarte con la misma historia que nos ha pasado y eso es a lo que voy es que en dos partidas seguidas hemos acabado en la misma la misma historia otra decir pues la otra vez damos a pues ahora hacemos la opción por encima de estas de elegir claro hemos elegido la misma opción porque sabíamos cómo iba a acabar pero ya me leí la otra opción para para ver que nos perdíamos pero es en teoría es difícil coincidir dos veces en él con la misma historia porque al final son cosas que suceden de manera aleatoria y con esa manera aleatoria surge un número que es el párrafo que te tienes que ir del libro bueno pues tú ya hemos acabado el mismo párrafo pero a mí me pasaba también con la con las veces que jugamos a las mil noches que también es un juego es ese juego es narrativo fin pero todo el rato acababa en un torbellino de arena en una tormenta de arena y me pasó no sé sí como seis veces o que la cal no sé este tipo de casualidades nos persiguen es un juego que tiene tantas opciones que pues acabo en la misma opción si es verdad que se agradece yo por lo menos lo agradezco que aunque sea un poco con ya estar mirando en el párrafo del libro es mejor que tener chorro cientos millones de mazos de cartas vease arcamorror que al final si tienes mogollón de cartas de proteas ocho mil mazos de eventos entonces mejor te lo tengo en un libro y te ahorras tener mil millones de cartas por la mesa con su correspondiente mil millones de fundas y su correspondiente y el libro además está muy bien maquetado si él está el formato es guay y el tamaño y luego la tipografía como han resaltado los párrafos para que es muy fácil de encontrar cualquier cosa la que te mandan en un momento lo tienes ya y también no se hace pesado que lo coges esto de texto y aquello puede ser un pero se llamase texto pero por lo menos los que hemos las cosas que hemos leído son párrafos relativamente pequeños no se hay mojas y hojas son párrafos y se leen y pues a veces simplemente sí pero bueno lo que digo que es que a lo mejor es el párrafo y ya está que no te dan la descripción te cuenta una historia y se acabó y otros y pues si haces tal mete al párrafo no sé cuántos y si haces tal pues es un poco elige tu propia aventura entonces es interesante más cositas que tiene el juego los componentes del juego están bien las fichas también las cartas también pese a sus mil millones de cartas pues también las miniaturas son un poquito no están tan detalladas de tanto como basto no porque no hombre vamos a decir caras de sus mochilas y ves los diferentes pero no son tan bonitas como no las vendieron eso sobre todo en el ángel es como muy más es que no sé por qué porque además en la campaña te lo ponían claro lo que iba a medir pero si claro todos esperamos un ángel así de gordo y viene así tú es que es muy pequeño y ves ocho centímetros dos tíos tenemos antes que pero que aparte del tamaño es el detalle de la figura que es como y como tampoco es un juego de miniaturas porque podían ser troqueles y no pasa absolutamente nada de exactamente igual que sean miniaturas que no si de hecho hubo varias cosas que se desbloquearon dentro de la campaña de kickstarter que nosotros nos metimos en la campaña y tenemos minis de más ya los tíos por ejemplo que van con cuchillos y todo eso los huerfanitos todo eso es un desbloqueable de la campaña pero bueno siempre se agradece el poder tener las minis porque si no nos quedaría un juego muy plano y a nosotros siempre nos pasa que al final incluso a la hora de hacer los vídeos cuando hacemos los tutoriales los de que va cuando son juegos de cartas nos resulta como que queda un poco un poco un poco aburrido y cuando lo despliegas en la mesa también aunque sean cuatro cuatro minis para poder moverlo y le da y otro siempre que hay una miniatura le da otro otro rollo de para que no es un juego de miniaturas perdón no es un juego de miniaturas no es un juego de miniaturas al uso vale es un juego de miniaturas es una excusa pero podría ser cualquier otra cosa que más cositas hay una cosa a los componentes sí a lo también de que es un poco un gorro hacer el setup dentro de que el setup tardas un rato en hacerlo porque tienes que tener bien ordenadas las cartas nosotros lo que hemos hecho ha sido fajarlas como nos enseñó el amigo preacher entonces enseguida lo podemos montar pero se agradece mucho que el tablero te diga que mazo de carta va encima o sea tienes un mazo de incursiones nocturnas y te puedes coger tu mazo que en el dorso te pone grandote además hermoso incursiones nocturnas entonces eso te agiliza mucho que lo hayan pensado y además que no le hayan puesto ahí como un pegote una cosa horrorosa sino que el diseño mola está ahí como una capa que esté escrito que esté escrito en el dorso de la carta que esté escrito ayuda quedará menos bonito que se pone un dibujo supermano pues sí pero oye cuando tienes mil millones de cartas que poner pues ayuda a colocarlo de una manera relativamente rápida o sea por ejemplo el pandemic tienes dos mazos pues pueden ser todo lo bonitos los mazos de pandemic iberia son maravillosos claro pero te cuesta tienes que estar dando la vuelta de las cartas para ver qué más cositas nos habéis preguntado por la cuna de meter las cartas las cartas con las fundas profit por lo menos las perfect fit de ultra pro las profit no tengo aquí no tenemos en la mesa aquí son las fundas de ultra pro las profit las profit quedan muy justas y caben las cunas pero muy justo y posiblemente se caigan lo que sí recomendamos que lo voy a hacer es quitar la cuna toma por saco y comprar cajas de anzuelos para guardar los tropezientos de tokens que tenemos en el diario si aparecía cómo puedes utilizar la cuna para guardar los diferentes las diferentes fichas sobre todo por colores que tener rojas y verdes en la mayoría por lo menos para tenerlas así pero bueno nosotros nos hemos hecho otro nos hemos hecho un apaño en la mesa y entre los conquitos e ir haciendo así apartadijos con los estados y eso pues nos apañamos mejor que teniendo todo el tablero y luego además la caja encima de la mesa ¿y quién más? si tengo que comentar algo más que se me está olvidando ah sí sabía yo es que es un juego que es cooperativo muy cooperativo pero tiene una peculiaridad y es que ya habéis visto que todos los jugadores nos manejan o sea todos los personajes están manejados por todos los jugadores es decir tú no llevas un personaje como tal eso le resta un poco ese punto rolero que tiene los juegos donde llevo un personaje mi personaje hace estas cosas y el tuyo hace estas cosas entonces a mí eso se pierde un poquito ahí en el por el camino ¿vale? que en algunos juegos es mera formalidad de que a cada uno llevo un personaje porque al final todos manejan a todos y todos discuten tienen que ver cuál es la mejor opción y tú que eres bueno en esto vas allí y tú estás allí y yo que hago soy bueno en esto voy allí aquí no tienes un personaje propio como tal simplemente los tienes en los personajes que siempre juegas con los con tres de ellos luego puedes añadir más a tu reserva de personajes pero es curioso que la formalidad de que cada uno lleve un personaje aquí digan no todos llevan a todos y eso a mi punto de vista le resta ese carácter rolero de los juegos sí o sea no lo roleas pero yo creo que sí que tiene una cosa buena y es que los personajes tienden a morirse a suicidarse a irse y ese tipo de cosas entonces quien lo llevara se quedaría mirando a las batocas que siempre puede participar de todas las decisiones y está en la mesa y estás con tus amigos o con quien está en la mesa y que a diferencia del robinson por ejemplo que si un personaje muere se acaba la partida sí aquí no aquí un personaje muere pues te quedan dos pues te quedan dos hasta que no mueran todos no se acaba el pero los demás se ponen tristes y hay gente que se nos ha muerto gente tristeza que es como pero por qué no es tan triste pero eso es otro tema a discutir pero que no es como los juegos típicos cooperativos y si uno muere se acabó la partida no y si uno muere pues tienes uno menos haberlo hecho mejor entonces se pierde esa parte rolera pero claro el modo de juego es así y eso también provoca que el juego quizá funcione mejor porque el número de personajes siempre es el mismo al inicio sí al inicio sí siempre empiezas la partida con el mismo número de personajes eso provoca que el juego funcione mejor a uno dos que a seis jugadores como está pensado el juego según pone nosotros hemos jugado a cuatro cuatro fue cuatro bueno estuvo bien un rato luego se fue descansa empezamos con cinco vale y claro son entre que era la primera partida y que todos opinamos todos decidimos ya pues cuanto más personas allá en la mesa decidiendo cosas más lento se hace el juego entonces lo suyo sería jugarlo a uno o dos a uno no lo hemos jugado tú y yo y ha sido pim pam pim pam que tampoco 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 somos tú y yo de aquí es lo que te iba a decir que no somos tampoco personas conflictivas pero que aún así por lo menos tiene sólo a una persona con la que discutir y el hecho de tener que pasar el diario a mí no me convence del todo es decir y ahora tú lees y ahora tú haces la fase de no sé qué y tú eres el ser ultrapoderoso que es el último que toma la decisión por una parte está bien que haya un jugador inicial que toma la decisión final pero eso de todas estas fases yo hago estas cosas es que al final se hacen sí y esto es como lo de los juegos cooperativos el efecto líder el efecto líder se da sí sí si lo permites que sea del efecto líder entonces si tú con tu compañero de juego te llevas bien y suele haber consenso y todos participan y todos deciden no creo que tenga que ser alguien no es necesario tener que estar pasando el diario en cada fase porque no sé ni siquiera es en cada ronda es en cada fase para que uno tome la decisión final y el final es una mecánica que a mí me resulta un poquito engorrosa y siempre la hemos obviado porque empezamos jugando con eso y al final dijimos mira toma por saco me quedé yo el diario me acuerdo y todos decidimos y todos hacíamos cosas lo que se puede hacer además lo hemos estado peloteando un poco en youtube en los comentarios el hecho de en vez de pasarlo o que durante todo un día uno sea líder o tener alguna ficha que en vez de pasar el diario que sea uno el encargado de que se cumplan las rondas que para eso al final tienes el diario para poder ir no saltarte robar carta de destino robar carta de no sé qué que lo tengas que alguien tenga una ficha o yo que sé me da igual que se utilice un calabacín un calabacín pues tú tienes tu calabacín de líder y si sostienes el calabacín tú eres el que toma las decisiones y la gente pues se va pasando el calabacín aquí está el calabacín de la berenjena de líder bueno en fin que es un juego que esa mecánica me pareció muy curiosa pero que si a no ser que te lleves mal y hay gente que si se queja en los juegos que te pasa te gusta el calabacín de líder la berenjena uy tengo una luego te cuento bueno que en los juegos que si hay gente que se queja en los cooperativos de que se da el efecto líder pues entonces entonces si es viable tener el diario que ir pasando pero si no a mí me parece un poco chorro de estar pasando el diario en cada fase y ahora nos vamos a buscar mira te toca a ti un poquito así de aquella manera ya pero bueno yo creo que a lo mejor en grupos conflictivos si es pues yo soy el líder y rebota rebota y por eso que mucha gente dice no es que los juegos cooperativos se da el efecto líder yo creo que el efecto líder se da si tú dejas que se dé si tú estás callado pues alguien tendrá que tomar la decisión si tú estás callado o el carácter de las personas pues al final yo creo que el grupo de juego es más importante que otra cosa no es un juegas un cooperativo tendrás que sentarte a la mesa con gente que sepa jugar a juegos cooperativos si no le gusta un juego cooperativo y quien quiera entonces bueno en fin que creo que nos estamos enrollando si nos estamos divagando entre los calabacines y las berenjenas total que después de este rollo más que habíamos contado aquí divagando this one of mine que está bonito que es un juego que está bien que es un juego no de me siento la mesa nos jugamos un ratito y nos vamos aunque te permita guardar partida cosa que está muy bien si no lo hemos probado todavía de guardar partida lo íbamos a haber probado para poder contároslo pero dijimos oye qué bien y cuando acabe este día que ya era el tercero o el cuarto que jugábamos seguido vamos a guardar y morimos y se murieron todos teníamos a comer a mí a veces se me olvida y no pasa nada ya pero esta gente sí no la historia está sí la historia está no es lo mismo la situación en la que están mis personajes en la la historia está que dijimos uy están muy cansados pues nos dejamos dentro de casa a dormir que se queden descansando tranquilamente y mañana será otro día claro lo que hay que tener en cuenta que todos los días hay que comer si no sales a buscar comida en casa no hay comida total que llegó la momento de comer y dijimos pero si somos imbéciles y no hemos salido de casa pues había que comer y beber y el que no se murió de peras se murió de de asco y el que no se murió de de tele le creo pero todos en cadena y esto se ha muerto yo me muero de peru y esto se ha muerto de pena yo me voy claro porque la historia es que cuando uno se muere hay que hacer una tirada para ver qué reaccionan los demás y después reaccionaron muy mal ante la muerte de sus compañeros somos muy torpes total que no llegamos a guardar porque se murieron todos en cadena efecto dominó pero es muy útil que se puedan guardar si no se hubieran muerto hubiéramos podido guardar y hubiéramos podido continuar la partida en lugar de empezar una nueva con personajes no muertos así que también seguimos enrollándonos que es mejor lo habéis preguntado es mejor o peor que el videojuego yo no he jugado el videojuego no lo sé pero si hablando con gente que ha jugado a videojuego todo el tema que hablo del engorro de las cartas de para arriba para abajo hacer monzos tal todo eso a través del videojuego pues te lo quitas del medio estás jugando clicas y te cuentan la historieta y pasa lo que tenga que pasar evidentemente que es así en la vida entonces jugamos al gris of war es que en el videojuego se mueren y no hay que hacer nada pues aquí hay que sacar cartas a ver qué hacen los enemigos pues esto es igual pero multiplicado por 20 vale si os gusta el videojuego aquí vais a encontrar algo parecido pero más engorroso más lento leyendo cartas que no tenéis el videojuego a nosotros nos ha gustado mucho o sea como juego de mesa como juego de mesa me parece muy entretenido insisto de muy del estilo si conocéis robinson crusoe es muy del estilo dejamos enlace robinson crusoe personalmente prefiero robinson crusoe pero este comparte estantería perfectamente con el robinson vale muy divertido muy 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 narrativo con un tema bastante serio que no es estoy perdido en la isla desierta y vienen zombies no es un tema un poco más serio pero bueno cada uno ya tiene la somos mayorcitos todos para diferenciar lo que es un juego y de lo que tal y si hay gente que le afectaba mucho el juego y decía que es un juego muy duro el juego el videojuego si lo del videojuego si que lo es que decía entonces que era muy duro y que tal y que había que tomar decisiones muy duras bueno bueno si pero en el videojuego hay que tener la capacidad de abstraerse de que es un juego vale porque por mucho que sea una historia un poco así es como si yo jugaba la pandemia somos ya el corcón aquí ha habido la movida de rebola la señora esa con el perro el pobre bueno puedo jugar a la pandemia y no pasa nada vale en el videojuego no sé si será cuando vienen unos niños a tu puerta porque están hambrientos si ves a los niños hambrientos en tu puerta y tú les dices no aquí claro te lo tienes que imaginar y decirles no vamos que no es un tema muy de ficción vale que es un tema bastante real por desgracia y bueno pues si eres sensible tal pues mejor te puede afectar pero yo creo que es importante tener la capacidad de abstraerse y decir esto es un juego y no pasa nada y si no pues oye cosa otra cosa mariposa y ya está que nos hemos enrollado un montón perdonad que nada más majos que somos muy pesados y muchísimas gracias a vosotros por aguantarnos por estos rollos que nos metemos entre el pecho y la espalda y nada que si queréis seguir aguantando suscribiros a nuestro canal podéis apoyarnos en nuestro patrio que es muy bonito muy bonito que es el club diógenes nos dejamos un enlace también para que nos apoyéis y nos ayudéis a mejorar con vuestras aportaciones e intentaremos jugar en algún momento de nuestra vida una partida no sé si en directo o grabada o algo a this one of mine pero es que tenemos un poco de tapón de cosas tenemos muchas cosas que hacer y muy chulas además con muchas ganas de muchas ganas pero intentaremos jugar una partida a this one of mine ya veremos si en directo o en directo para que veáis el juego en funcionamiento y ya está y creo que ya no quieres decir nada más sobre alguna verdura u hortaliza no en mi cupo de hortalizas ya está entonces ya está muy bien pues al abajo muchas gracias adiós adiós me dejan vinilar la oficina con una y la voy a poner así de grande ya lo sé y